Hicimos un estudio que hizo el ingeniero, don José Salvador, en las cuales se decía que para estar en perfectas condiciones hacía falta 80 millones de euros. Es decir, un tóxico de autovía. Con un tóxico de autovía estarían conectados todos nuestros pueblos de una forma razonable. De hecho, saben ustedes que hemos multiplicado por ocho el tema de presupuesto de conservación de carreteras, también mantenimiento de caminos, que también son formas de comunicación y que a veces nos olvidamos de ello. O sea, es que yo también quiero sacar a la palestra este tema. Es que es fundamental para la mayor parte de los pequeños pueblos de la provincia de Teruel. Y ahí la Diputación Provincial está haciendo un esfuerzo tremendo. Repito, un 800% de incremento de presupuesto, que obviamente ese dinero también ha quitado de otras partidas. Aunque es cierto que el gobierno de España nos ha llegado más dinero y del Fondo de Inversión de Teruel también se ha duplicado el dinero respecto a la etapa anterior. Pero yo también quiero entrar dentro de lo que yo dije el día 1 de julio, cuando fui elegido presidente, de la conectividad y de la movilidad por carreteras en nuestra provincia. Y dentro de la movilidad de carreteras en nuestra provincia están las autovías, pero mucho cuidado, están las carreteras también provinciales. Que el presidente decía hace un momento conectadas de una forma razonable, conectar los pueblos. ¿Qué es a su juicio que estén conectados de una manera razonable? ¿Qué tipo de vía? Porque el otro día el vicepresidente Alberto Izquierdo nos contaba que había como tres tipos. No sé qué vía lleva en la cabeza el presidente. Mira, nosotros en un principio cuando nos reunimos con los técnicos, pues le decíamos en algunas vías que son carreteras provinciales, porque hay otras que son carreteras provinciales no catalogadas, es decir, que no son de nadie y que estamos negociando con la Diputación General de Aragón, ¿vale? Con el gobierno de Aragón. Entonces, vamos a ver. Le decíamos, oye, echa una capa de asfalto y que esté en condiciones. En principio, que menos que eso, ¿no? Pero ya nos decían los técnicos que eso no era posible. Que había que hacer proyectos. En esta casa había un solo proyecto. Había que hacer proyectos, expropiaciones y que las carreteras legalmente hoy día tenían que tener un mínimo de seis metros de anchura. Y eso es lo que estábamos haciendo. En un principio decíamos, oye, nos planteamos que un objetivo era hacer un mantenimiento, que hace falta, hace falta mantenimiento en nuestra provincia. Vamos a hacer limpieza, bacheos, limpieza de cunetas que estaban dejadas también de la mano de todos los dioses, ¿vale? Pero luego ya cuando nos dicen, no, 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 es que legalmente hay que hacer un proyecto y el mínimo de anchura son seis metros. Pues obviamente hay que cumplir la legalidad, ¿vale? Y entonces lo que nos hemos planteado, pues eso, por un lado, dar un mantenimiento permanente, pues para evitar accidentes y luego ir avanzando en un plan de asfaltado que vale mucho dinero. Que vale mucho dinero y que ojalá nos venga alguna partida presupuestaria desde Europa, pues porque para nosotros es tan importante. A corto plazo, porque eso es a corto plazo, incluso es más importante, ¿no? Que las autoridades, que es un tema a medio y largo plazo, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Y ya para acabar, presidente, de cara, hablando de las carreteras provinciales también, no sé si en lo que queda de legislatura la diputación se marca algún objetivo en cuanto a ese plan de asfaltado, llegar a X números de poblaciones, no sé qué idea se lleva también. Pues fíjate que hasta lo que hemos estado haciendo es, aparte del presupuesto inicial, buena parte de todos los remanentes que hemos tenido los hemos derivado, caminos y carteras, en caminos que había pueblos, 80 otros pueblos que no pasaban durante al menos cuatro años, algunos llegaban hasta seis años, ya a fecha de hoy se ha hecho un excelente trabajo, y yo se lo agradezco a mi compañero diputado José, se ha hecho un excelente trabajo, y ahora a fecha de hoy podemos decir que pasarán por todos los caminos de la política de TVE, sean de signo, pues yo, sean de cada dos años como mucho, y queremos acortarlo, porque este año hemos incrementado también el presupuesto y queremos acortarlo, ¿vale? Por uno de los caminos, que es muy importante para la gente de nuestros pueblos. Y luego, por otro lado, todo el dinero que recojamos de remanentes, todo el dinero del FITE, vamos a seguir pidiendo que nos siga dando el doble del que nos lo daban anteriormente. Y luego, con las partidas presupuestarias iniciales, con la de 2022, entraremos a terrorismo en el 2023, pues ir avanzando hasta conseguir el objetivo de tener las carreteras provinciales en una situación digna. digna quiero decir que evite peligros, los peligros básicos, ¿no? Y, desde luego, con el objetivo prioritario, seguir invirtiendo el dinero que sea menester en la conservación básica de las carreteras, porque eso lo que evita son peligros, accidentes de carretera, que es el primer objetivo que cualquier persona se plantearía. Muy bien, pues Manuel Rando, presidente de la Diputación Provincial, muchas gracias. Seguiremos hablando de las carreteras provinciales y hasta la próxima. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu invitación.